¿Sabía usted que a partir de hoy, 12 de agosto, empiezan a regir en Barranca Bermeja las cámaras fotomultas? Salimos a preguntarle a los conductores de la ciudad y muchos de ellos no tenían conocimiento del tema. Señalaron que le faltó socialización a la medida. No, la verdad no. ¿No sabía? No, no sabía. ¿Usted tiene al día su SOAD y su Tendomecán? Sí, todo al día. No, no sabía. ¿No sabía? ¿Y tiene sus documentos en regla? Algunos. ¿En serio? No sabía. ¿No sabía? ¿Cree que falta más socialización? Sí, claro. ¿Qué opina de la medida? Hasta donde tengo entendido, creo que empieza la prueba, ¿no? Y después de la prueba sí ya viene como para ver si hay cosas por corregir eso y después sí viene ya como tal. ¿No sabía? No. ¿Cree que falta socialización? Sí, señora. No. ¿No sabía? No. Hoy no. ¿Sabe que cree que falta socialización? Claro. ¿Cree que le falta más socialización al tema? Sí, porque hay mucha gente que no sabe. Mucha gente no sabe que eso lo están haciendo. No lo diga nada de eso. Yo no sé nada de eso. No sabe nada de eso. Otros conductores y motociclistas señalaron estar de acuerdo con la medida porque así se disminuyen las infracciones de tránsito y también la accidentalidad, señalan ellos. Pero se preguntan también a dónde van estos recursos. Por un lado es bueno y por otro es malo porque si la plata se quedara aquí la invirtieran aquí en vías, pero no, la plata es para una persona en privado nomás. Pues es mejor ponerle orden a las cosas, pero para dónde va ese dinero, es lo que no sabemos. Eso es lo que nos interesa. Si va para el mismo Barranca Bermeja, vaya y venga. Pero si va para afuera de Barranca, no. Es bueno por un lado. Hay muchos motociclistas que andan a lo loco, pero el problema de eso es que el 30% va nomás para la inspección de tránsito y el 70% de la ganancia va para el privado. En Barranca Bermeja fueron instalados cinco puntos de cámaras fotomultas. El primero está aquí ubicado sobre la avenida 52 con carrera 24. En la carrera 28 hay instalados dos puntos. Hay un punto más instalado también en la avenida 52, en lo que se conoce como el puente elevado y también una más en el sector conocido como obras públicas. Se hará infracción o se hará sanciones a las personas que no tengan suerte no mecánica y que infringan la norma del semáforo. Esto es todo por el momento, Marlon. Usted tiene más en estudio de Enlace Noticias.